¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? La Iglesia de Jesucristo Bienvenidos a Santiago de Cali por su seguridad y en atención a las regulaciones deben permanecer sentados con el cinturón de seguridad abrochado. Sus compartimentos deben permanecer encerrados hasta que el avión se detenga en el sitio de embarcar estrictamente por número de fila, iniciando con los asientos al costado derecho del avión. Solicitamos no levantarse de su asiento ni abrir el compartimento superior hasta que su fila sea llamada y mantener una distancia prudente con los demás pasajeros. Solicitamos no levantarse de su asiento. 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 Salmán Topoganes, por favor. Salmán Topoganes, por favor.